Muy importante, acaba de hablar con Luis Di Vela, muy importante un promotor cuando apoya a un boxeador de una magnitud de Juan Carlos Carrillo. Claro, es muy importante y Di Vela está pendiente, eso es lo importante, lo más importante en este boxeador es que cuando tenga un promotor, que el promotor esté encima del boxeador y que le enseñe que él de verdad está interesado en ayudarlo y que de verdad quiere estar ahí para él. Lo primero que hace es que me llama y me pregunta cómo lució, cómo hizo, cómo está y es importante comenzar con un nocao de esta magnitud. Yo siempre digo, a pesar del zombie que esté o el muerto que esté, el boxeador cuando se desarrolla el cuaderno, uno sabe de qué está hecho. Claro, de que Juan Carlos empezó a tirar, que yo vi que empezó a mover esa mano, yo no lo había visto pelear, yo lo he visto peleando aficionado, pero ahora cuando lo vi peleando profesional fue que me di cuenta que de verdad, de verdad, tiene talento. Porque para un boxeador de este peso, mover la mano como la movió y tirar y pegar, tener esa pegada, yo no sé cómo ese hombre quedó parado y no sé por qué ese refri dejó que esa pelea durara tanto tiempo, que esa pelea terminada en los primeros 30 segundos después del primer knockdown. Muchas gracias. Gracias a ti.